El día de hoy les voy a hablar de insuficiencia venosa y por qué se hinchan las piernas y por qué hay esa sensación de adormecimiento, hormigueo en las piernas. La insuficiencia venosa es una condición que le ocurre al ser humano y que a lo largo de la vida se va desarrollando cada vez más. Toda la sangre que nutre a las extremidades llega por las arterias. Con las arterias se obtienen el oxígeno y nutrientes para que todos los músculos y tejidos puedan vivir. Una vez que esos tejidos obtienen esos nutrientes, la dejan en los capilares y la recuperan las venas para que regrese al corazón y nuevamente se abastezca de oxígeno y nutrientes. Todo fluye por el sistema venoso profundo que va entre los músculos. Cuando llega en la ingle o atrás de la rodilla hay una conexión con un sistema superficial que recupera la sangre de muchos plexos venosos superficiales y hay una válvula que evita que la sangre se regrese. El objetivo es que el flujo sea unidireccional, que vaya solo hacia el corazón. Con el desarrollo de la vida y las actividades de una persona y los antecedentes hereditarios, esa válvula empieza a dilatarse por la presión que se ejerce en el sistema venoso profundo. Si le agregamos en mujeres, el efecto que pueden tener algunas hormonas como la progesterona, que facilitan que la placenta se anide y desarrolle vasos sanguíneos, también tiene un efecto directo en esta vena superficial y se va dilatando, va creciendo, creciendo. Cuando la sangre va de regreso por ese sistema superficial, encuentra en esa unión la válvula más grande de lo normal a mayor paso de la vida y de un diámetro normal de 3 milímetros y medio empieza a crecer. Cuando no tiene la capacidad de detener la sangre, todo escapa a ese sistema superficial y ahora por gravedad al estar parados desde la ingle cae el flujo. Toma muchas ramas. Usualmente es por la vena safena, que es la vena superficial principal y debajo de la rodilla reconecta nuevamente con el sistema profundo y va de nuevo. Si no se escapa en la ingle, se va al corazón a su propósito, pero si se escapa, recircula y recircula ese flujo superficial que ya no está dando oxígeno ni nutrientes a los tejidos. Simplemente está congestionando. Eso satura del sistema venoso y dependiendo de las condiciones de una persona y el lugar donde se encuentre, si está en un clima cálido, hay muchos receptores que tenemos en el músculo liso de las venas y de las arterias que favorecen vasodilatación, que los vasos se hagan más grandes. Y al estar saturados, les trasuda, les llora agua entre sus paredes y eso produce edema.